TV GAPE, el primer canal de noticias por internet. ¿Qué tal? ¿Cómo están ya en esta mitad de semana del mes de agosto? Y este es el pronóstico del tiempo para el día de hoy, miércoles 12 de agosto, así que iniciamos con las temperaturas. Tenemos que para la parte noroeste, la República Mexicana, en la ciudad de Chihuahua, estará con tormentas aisladas el día de hoy, con una posibilidad de precipitación del 30%, su temperatura mínima es de 19 y máxima de los 31 grados centígrados. Para La Paz estará parcialmente nublado el día con 20% de posibilidad de precipitación, temperatura máxima es de los 39 grados centígrados. Y en Culiacán, Sinaloa, se encontrará con tormentas dispersas el día de hoy, 40% de posibilidad de precipitación, con una temperatura mínima de 26 y máxima de los 37 grados centígrados. Nos trasladamos ahora para la parte norte de la República Mexicana, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, estará una temperatura mínima de 24, máxima de 38 grados centígrados. Parcialmente nublado el día, al igual que para Matamoros, con 20% de posibilidad de precipitación, su temperatura máxima es de los 36 grados centígrados. Seguimos con el centro de la República Mexicana. En la ciudad de México estarán con tormentas dispersas el día de hoy, con una temperatura mínima de 12 y máxima de los 24 grados centígrados, con 40% de posibilidad de precipitación, al igual que para Tepic, con tormentas dispersas, oscilando una temperatura mínima de 20 y máxima de los 29 grados centígrados. Así que tome sus precauciones y seguimos con el sur de la República Mexicana. También para Mérida estará con tormentas aisladas el día de hoy, temperaturas mínimas de 23, máximas de los 37 grados centígrados, 30% de posibilidad de precipitación, al igual que para Campeche, una posibilidad de precipitación del 30% y 32 grados centígrados es su temperatura máxima. Así que esto fue todo por el día de hoy. No olvides dejar su comentario en nuestro blog, que tengan un excelente día. Yo soy su amiga Marilia Escalante.